Hola que tal amigos a bienvenidos a un nuevo video de Beto el futbolero en esta ocasión hablaremos del tema de Diego Coca el cual será el nuevo estratega del tricolor después de que le ganara la partida a entrenadores como Guillermo Almada, el Piojo Herrera entre otros y analizaremos a los jugadores que puede convocar o que deberían de estar seleccionados, uno de los jugadores que deberían de ser convocados por Diego Coca sería el colombiano Julián Quiñones ya que puede jugar en el tricolor ya que lleva cinco años viviendo en México y nunca ha sido llamado a la selección cafetalera a lo cual no hay impedimento para que el jugador actualmente milita en los rojinegros del Atlas con 25 años pueda ser convocado al tricolor por Diego Coca ¿Este es tu ídolo? el mío si otro jugador que debería ser tomado en cuenta por Diego Coca sería el defensa de Santos Laguna Hugo Isaac Rodríguez el canterano rojinegro ha tenido buenos torneos con el cuadro de la comarca lagunera actualmente tiene 32 años y milita en Santos Laguna así que una opción sería para la defensa Hugo Rodríguez otro jugador joven que debería ser tomado en cuenta es Israel Reyes este jugador actualmente de las águilas de la américa puede estar en el tricolor por el lado de la defensa así que este jugador de 22 años Israel Reyes tendría que ser convocado por Diego Coca otro jugador que debería de estar en el llamado tri de Diego Coca es Luis Reyes este jugador que actualmente milita con los rojinegros del Atlas salió campeón y bicampeón al lado de Diego Coca así que el hueso Reyes este jugador de 31 años actualmente milita con los zorros del Atlas y a lo cual lo conoce Diego Coca a la perfección así que ahí está una opción sería el hueso Reyes y si liderara un equipo se trata aquí está Aldo Rocha este jugador actualmente milita con los rojinegros del Atlas e igual que el hueso Reyes salió campeón y bicampeón al lado de Diego Coca sería una excelente opción para Diego Coca y este este señor Aldo Rocha este jugador que actualmente tiene 30 años sería una buena opción para el tricolor que genial que genial y si de guardametas jóvenes hablamos aquí está Carlos Acevedo este jugador que actualmente milita en Santos Laguna sería una excelente opción para el arco del tricolor así que ya es tiempo de que Acevedo tome las riendas en la portería del tricolor me toca vámonos con otro jugador joven que también merece una oportunidad es Arturo González Ponchito este jugador que actualmente milita con los rayados del Monterrey y que ha tenido buenos torneos y está teniendo así que este jugador canterano rojinegro debería ser convocado por Diego Coca para el tricolor y para finalizar tenemos al emperador del gol Julio César Furch este jugador argentino naturalizado mexicano que también podría ser tomado en cuenta por el nuevo estratega Diego Coca para llamarlo al tricolor a lo cual sería una una estupenda opción ya que al igual que Rocha y el hueso lo conocen a la perfección mira ese potencial y bueno amigos así llegamos al final de este vídeo espero les haya gustado recuerden solamente son algunos jugadores considerados y que deberían ir con Diego Coca al tricolor ustedes qué opinan déjenme sus comentarios por favor recuerda seguirnos en diferentes redes sociales suscribir al canal es fácil y gratis nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!